Muy buenas a todos como están soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y continuamos con esta serie de juegos in city ciudades del mañana en esta región en desierto con la ciudad dedicada a la electrónica ahora y bueno a ver esta zona que se sigue limpiando le falta más que nada por aquí pero ya está más o menos cerca de poder utilizarse iba a probar de cerrar la sede del metal a ver qué pasa cerrada por el alcalde a ver si sigue trabajando bien la función yo creo que sí así aprovechamos este espacio para poner la ampliación de hacer el crónica que todavía me falta pero yo creo que si pongo el último que pasó Godzilla otra vez ha pasado a la otra ciudad aquí no llegó en un buen momento la verdad me jode bastante pero bueno son cosas del juego que vamos a hacer o sea qué daño hace no sé si podrá subir por aquí parece que sí si apareció ahí a ver qué se come va al basurero le gusta mucho el basurero siempre le llama la atención la basura y me lo me tiró ahí una ampliación de detrás bueno lo bueno es que se come la basura parece que está bastante bien ¿qué me tiró? el anfiteatro no sé si hace falta anfiteatro ahí si no el balón del terreno se va a la mierda ahí se va el lagarco ha muerto se comió la basura estaba media podrida y se murió vale pero nos vació todo el vertedero está muy bien eso a ver la fábrica de procesadores no la destruyó simplemente la destruyó uno de los una de las líneas de ensamblaje ok no pasa nada por ahí aquí que destruyó las fábricas no pasa nada tampoco bueno y voy a poner la última línea de ensamblaje ahí ya la puse no 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 he puesto dos con poner una más creo que llegaría lo que no pido línea de ensamblaje de televisores un camión más yo tengo la idea de que con estas tres líneas de ensamblaje ya llego a lo que me pide la sede de la electrónica para crecer me parece no está tan lejos veremos si no pongo la cuarta no hay problema pero bueno pero bueno se comió la basura oscila vamos a mejorar aquí vamos a poner la vuelta al anfiteatro porque bajó mucho el valor del terreno el anfiteatro de donde estaba a ver aquí ahí está hemos vuelto a subir el valor del terreno y vamos a tirar esto 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 a ver que me deje ver un poquito la niebla que no veo si es este el último si creo que sí sí y nada más ¿no? a ver y ahora me salta por acá uno que anda a verlo así es que está bueno en un capítulo anterior en el capítulo anterior dije que tal vez iba a poner más megatorres pero la verdad es que no lo veo muy necesario porque ya tengo estas tres que además le falta mucho por crecer así que no veo necesario poner más simplemente hacer crecer estas así que aquí tal vez podría poner no sé le podría poner una fábrica otro otro puerto tal vez y no estaría mal poner otra fábrica de electrónica de consumo pero bueno vamos a esperar vamos a esperar mientras tanto la policía la verdad es que bastante molesto el tema de la policía acá en la noche deberíamos poner otra policía por aquí como espacios libres en la ciudad tenemos la zona contaminada esta y esta y por aquí también podríamos poner a ver vamos a poner zonas vamos a limpiar primero esto ahí zonas residenciales por aquí no se puede poner nada vamos a poner una calle ya la universidad no la vamos a ampliar más así que vamos a pagar no se puede no bueno bien no se puede no sé pero no se puede vamos a poner zonas residenciales por aquí y comerciales por aquí y aquí vamos a mezclar también zonas pero esto a ver es un parque o no es un parque si es un parque porque me deja poner zonas sobre el parque no debería pero bueno comercial y residencial pasa con las megatorres nivel destruido ¿por qué fue destruido el nivel? aquí ¿por Godzilla también? sí ah no incendio sí incendio qué raro tengo que tirar todo a ver vamos a poner no es algo que me pase mucho que me haya pasado mucho que se incendie el nivel de aparcamiento porque además es bastante molesto ¿no? ahora no teníamos tan desarrollada la megatorre pero si la tuviéramos al máximo y se nos incendia el primer nivel tenemos que tirar todo abajo y volver a ponerlo pero bueno estamos de a poco volviendo a ser productivos ya tenemos 2 millones de decimoleones no es una cosa que uno diga se gana un millón por minuto pero se gana así que bueno la policía hacinamiento no sé un delincuente acaba de ser puesto en libertad y viene a hacinamiento no sé por qué hay tantos problemas de policía en esta ciudad no debería la verdad no entiendo pero bueno vamos a tener que poner otra comisaría de policía el distrito policial es una bestialidad para esta ciudad me parece bueno tuve que hacer una pausa y continuamos a ver voy a acomodar un poco el micrófono perdón ahí y bueno estuve pensando un poquito a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a poner una nueva fábrica de procesadores vamos a tener finalmente dos fábricas de procesadores una fábrica de electrónica de consumo en la cual la última ampliación se la vamos a poner de de ordenadores vamos a tener tres de televisores y uno de ordenadores y bueno la fábrica de procesadores la vamos a poner por aquí escuchando esta zona no creo que haga demasiado daño no creo que la fábrica de ordenadores contamine como puede contaminar una fundición me parece que va a contaminar mucho menos no es una a ver esto lo puedo buscar no bueno iba a cerrar esto ya está cerrado iba a demoler como decía es una fábrica de alta tecnología no creo que contamine lo que contamina otro tipo de fábrica así que la vamos a poner por aquí vamos a ver qué tanto empeora el valor del terreno fábrica de procesadores valor del terreno bueno la verdad es que no no es muy no sé o sea tiene una influencia negativa pero no es muy grande la influencia que tiene la fábrica de procesadores entonces como tenemos una nueva fábrica de procesadores aquí vamos a poner que se importe metal y aleación que creo a ver no o metal y plástico a ver metal y plástico aleación y plástico mejor dicho bueno el plástico yo ya creo que es suficiente vamos a ponerle uno de que se de que se importe aleación porque tal vez ya teniendo dos fábricas de procesadores con lo producido en nuestra fundición no alcanza así que que se importe aleación que se importe plástico que se venda a televisores vamos a ponerle otra no vamos a dejarle una sola de televisores la última que le vamos a poner va a ser la de ordenadores se la vamos a poner ahora pero para tenerla no más ahí está ah y todavía te podemos poner una presión más dos tres cuatro claro cinco vamos a ponerle entonces una de televisores ahí dos de televisores plástico plástico televisor televisor importando aleación y exportando ordenadores más adelante bueno vamos a ponerle más camiones no demasiados pero seis le puedo poner ahí está seis bueno esto ya está por otro lado aquí esta se dedica a a exportar procesadores no hay aleación bueno ya va a llegar la aleación en principio le vamos a poner dos líneas de producción dos camiones el cartel y yo creo que con esto ya sería suficiente como para llegar a las ganancias que nos pide la sede estamos cerca es la cuestión de que se empiece a ver los beneficios que tienen esta fábrica de procesadores así que vamos a ampliar un poquito la velocidad deberíamos poner una nueva comisaría por aquí deberíamos poner ampliar la central eléctrica que está un poco al límite le vamos a poner el último la última chimenea y creo que con esto espero que con esto sea suficiente ahí por el momento es suficiente muy bien igual creo que tal vez le pueda poner a esta medatorre como última como último piso como corona una que produce energía que le puse en la ciudad omega y que en su momento me ayudó bastante a la energía de la ciudad si no me equivoco es una corona de energía eólica que la verdad es que en su momento en la otra ciudad me ayudó bastante y bueno a ver la economía va mejorando ya tenemos casi dos millones y medio de simoleones esta zona todavía le falta un poco pero no demasiado la vamos a delimitar aquí con este camino ahí está perfecto con este camino ahí está esperemos que se limpie un poco más y pondremos alguna vivienda por ahí bueno creo que la ciudad está está en ritmo no falta mucho así que aquí vamos a completar con zonas residenciales no sé si podemos poner algún camino por ahí por ejemplo por aquí hasta aquí ahí si ponemos zonas residenciales por aquí también podríamos aprovechar y poner alguna residencia ya que esto está ampliado al máximo ¿de qué valor son? medio tenemos que demoler algo sí falta de parques o tiendas bueno hay tal vez no hay pero hay aquí tienes una plaza del Mireño a ver principalmente me interesa ver cuánto falta para que esto llegue a su máximo bueno falta poco esto ya está produciendo vamos a seguir ampliando al máximo esto y esto ya está al máximo bueno falta uno que será el de ordenadores cerrado almacén lleno ok a ver ajá bueno a ver si no tengo la sed del metal no me deja bueno entonces la vamos a volver a poner la sed del metal no funciona la condición si no tengo la sed del metal eso voy a poder hacer el metal pero la vamos a poner aquí y le vamos a agregar la división solamente la división de fundición una enfrente de la otra la vamos a hacer más pequeña ahí bueno y aquí teníamos a ver aquí teníamos un almacén de mineral que lo vamos a poner que exporte ¿no? porque la mina estaba llena así que en vez de uso local vamos a vender un poco de mineral así hacemos lugar y esto vuelve a trabajar otra vez ahí está otra vez la fundición produciendo muy bien y acá nos queda espacio como para poner la ampliación de electrónica aquí bueno esto ya casi está casi casi le falta un poquito más ¿para qué se podría poner alguna industria ¿no? a ver vamos a ver aquí tenemos dos líneas de plástico metal podríamos ponerle una línea de aleación no una sola ahí lo vamos a dejar ahí línea de aleación y vamos a poner un camión de recogida y un camión de transporte ahí está así vamos a dejar el centro del reciclaje la mina ya está otra vez en funcionamiento ok bueno entonces vamos a apurar un poquito esto a ver si podemos apurarlo vamos a llevar al máximo la capacidad de esta fábrica de procesadores ahí un camión dos camiones esperemos que con esto sea suficiente si no ya sería algo realmente pesado un poquito ya sería pesado la verdad poner otra cosa más de electrónica vamos a poner zonas la verdad es que no creo que haya mucha gente que quiera vivir aquí al lado de la fábrica pero bueno alguna casita se puede de valor medio incluso no les molesta tanto claro o sea mucho mejor vivir al lado de una fábrica de procesadores que de una fundición o de una mina toca esperar aquí el tema de con esto pero hay que darle tiempo para que se produzca y se venda mucho pero creo que con eso sería suficiente para llegar a la ampliación que necesitamos para poder empezar a fabricar ordenadores simplemente poner una ampliación más aquí de ordenadores así vendemos todo lo que la industria electrónica nos propone en este juego los televisores procesadores y ordenadores así que bueno y también esperar a que se limpie completamente esto vamos a ir ampliando un poquito las megatorres a ver si estamos desbordados de trabajo vamos a ponerle un nivel más de apartamentos de cada tipo de cada valor económico y un nivel comercial apartamentos 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 a ver qué pasa aquí un nivel más de apartamentos y cuando se terminen ponemos los centros comerciales aquí está costando un poquito esperemos que no cueste demasiado estamos ahí en la puerta bueno a veces es cuestión más que de poner cosas es cuestión de darle al juego un tiempo de darle un poquito de tiempo al juego aquí aquí ya está entonces vamos a poner el nivel comercial que va a ser el quinto nivel y nos quedan tres más para poner nivel comercial ahí el mismo valor de lo que es los pisos pero que son los pisos nivel comercial y nivel comercial bueno y antes de terminar el capítulo voy a hacer una pausa le voy a dar un poquito de tiempo sin hacer absolutamente nada para ver cómo están las megatorres y si llegamos a lo que nos pide la sede electrónica para avanzar así que volvemos enseguida bueno y volvemos ya para cerrar el capítulo simplemente dejando pasar el tiempo sin hacer nada han llegado los ingresos necesarios para actualizar la sede electrónica vamos a actualizar y vamos a poner lo que nos permita fabricar ordenadores a ver la sede de electrónica de consumo la vamos a poner aquí enfrente ahí está bueno y ya estamos listos como para entrar en la recta final en esta ciudad simplemente bueno hemos visto que los ingresos están de a poco siendo cada vez más importantes ya tenemos casi dos y medio dos millones y medio de simoleones y falta poner en el próximo capítulo una más de a ver enfermedad una fábrica de ordenadores aquí para completar esta fábrica vamos a poner una comisaría nueva por aquí vamos a esperar un poquito más para que se limpie del todo esta zona y poner algún comercio zonas residenciales y comerciales y mejorar algún servicio de la ciudad lo que es bomberos creo que no hace falta lo que sí tal vez ponga un hospital no voy a cambiar la clínica por un hospital creo que hasta ahora en todas las ciudades que he hecho me parece que no puse hospital siempre clínica así que estaría bien poner un hospital por aquí tal vez o por aquí no por aquí sería interesante ponerlo por ahí cuando se termine de limpiar esa zona como una forma de ir terminando la ciudad dejando la clínica o sea teniendo clínica y hospital así que bueno imagino que o el próximo capítulo es el último o quedan dos más como mucho más que eso ¿no? así que les mando un saludo a todos y nos vemos en la próxima ¡Chao!